Durante toda la semana Univision ha seguido muy de cerca la travesía de la caravana migrante que partió de Chiapas en el sur de México y hoy ha sido desarticulada porque lograron llegar a un acuerdo con las autoridades que les permitirá viajar libremente por el país durante un mes. Paulina Gómez en la capital mexicana tiene todos los detalles de lo que sucederá con estos migrantes. Tras largas jornadas sin darse por vencidos, caminando bajo el sol, los migrantes de la octava caravana llegaron a un acuerdo con agentes del Instituto Nacional de Migración antes de que siguiera avanzando y así una caravana más fue desintegrada antes de que saliera de Chiapas. Unos mil quinientos extranjeros accedieron a ser trasladados en camiones a Huitzla, donde hay una garita de migración. Aquí esperarán a que les entreguen los documentos migratorios que les permitan el libre tránsito por México, con los que podrán viajar durante 30 días hasta la frontera con Estados Unidos. Un día caminamos casi 100 kilómetros para poder utilizar, para que nos dieran ese papel. Y eso que acá en México le vulneran a usted los derechos. Este joven colombiano celebra que ya obtuvo el documento con el que llegará a Estados Unidos. Con ese papel ya podemos transitar del sur al norte por 30 días hábiles acá. Si se nos vence, diríamos otra vez presos al siglo XXI. Mujeres y niños, los más vulnerables, fueron los primeros en ser llevados a un albergue de Huitzla, donde lunes podrán comenzar la regularización de su estancia en México. En Huitzla aún impera la incertidumbre. En Ispineda y su esposo, venezolanos, ya están aquí con sus dos hijas. Emocionada, pues, pero también preocupada por si no de los documentos o no. No sabemos cómo es el movimiento. Tenemos ya 20 días de viaje, estamos agotados con las niñas. Y bueno, con la fe en Dios de que vamos a salir bien. Los migrantes salieron de Tapachula el lunes pasado y caminaron más de 100 kilómetros, unas 63 millas, hasta Mapastepec, para exigir al gobierno mexicano que acelere el trámite para las visas humanitarias. Y es ahora la garita migratoria de Huitzla a donde buscan llegar venezolanos, cubanos, dominicanos, colombianos y centroamericanos para tramitar este permiso. Durante la reciente cumbre de las Américas, Estados Unidos se comprometió a que acogerá a 20 mil refugiados de América Latina e invertirá más de 300 millones de dólares en la región para ayudar a los migrantes. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univision. Mientras tanto, algunas madres que decidieron mandar a sus pequeños hijos solos a la frontera para pedir asilo, se arrepienten de haberlo hecho. Dice que están pagando con mucho sufrimiento la idea errónea de que esa era la mejor opción para eventualmente reunir a toda la familia. Luis Mejit nos tiene varios casos. Mientras diariamente miles de migrantes llegan a Yuma, del otro lado de la frontera, en este albergue en San Luis Río, Colorado, madres desesperadas lamentan haber enviado a sus hijos solos. Separarme de mis hijos es algo que no lo soporto. Por consejos del Coyote, Glenda Reyes mandó solos a sus hijos de 10, 11 y 15 años. Como madre decidí mandar a mis hijos solos para Estados Unidos, porque sé que menores solos no deportan. Tomé esa decisión dura que hasta la vez me arrepiento. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. Ocho veces trató de ir a reunirse con ellos y ocho veces la deportaron. Tenemos que tratar de forma irregular entrar a Estados Unidos, porque no queda otra alternativa. Lorena Girón va por la tercera deportación. Su hija de 16 años está en Texas. Con miedo de que me la devolvieran para Honduras. Y yo aquí, sin poder hacer nada. El que una madre se separe voluntariamente de sus hijos parece ser difícil de creer. Pero cuando todas las opciones son malas, entenderlo es un poco más sencillo. Muchas de estas mujeres dicen que el título 42 cerró todos los otros caminos. Como la regla no les permitió pedir asilo, enviar primero a los niños solos sonó como una buena idea. ¿Se puede confiar en un coyote? La verdad que no. Cindy López se separó de sus hijos de seis y ocho años. Irónicamente, gracias al título 42, a Hondureñas como ellas las devuelven a México. Su temor es que eso cambie. Ese es el miedo que todos tenemos, intentar cruzar y que nos descorten para allá, para nuestro país. Más nosotros que tenemos los niños allá. La compleja situación inmigratoria continúa separando familias. En San Luis, Río Colorado, México, Luis Mejín. Por cierto, una medida de seguridad más concreta en Nueva York es una nueva ley estatal que brinda mayor protección a los trabajadores de construcción. La medida impone fuertes sanciones económicas a empresas que violen los protocolos de seguridad en cualquier fase de sus obras de construcción. Se enfoca principalmente en castigar duramente las negligencias que causan accidentes. Blanca Rosa Vilches nos amplía. Es una ley que tardó siete años en ser aprobada por la legislatura estatal y que beneficiará a miles de trabajadores de la construcción, como Anselmo Ventura. Con esta ley me siento más protegido y me hubiera gustado que hubiera estado cuando me echaron fuera para yo reclamar mis derechos, porque ahí dejé toda mi juventud en esa yarda. La ley Carlos precisamente recibió ese nombre por el ecuatoriano Carlos Moncayo, quien murió a los 21 años, sepultado en un área de construcción de Nueva York. Me sentí una tristeza, una pena, porque me recordaba de mí. Y que no hicieron los culpables. Su familia recibió 10 mil dólares de compensación, después de una larga batalla legal en una corte de Manhattan. La nueva ley le permitiría ahora recibir medio millón de dólares por las multas a las constructoras a las que declaren culpables del accidente. Va a hacer que los trabajadores se sientan más confiados en reportar peligros de salud y seguridad, pero también hacer más responsable al empleador. Además, las compañías tendrán que dar una lista de las empresas subcontratistas con las que trabajan. Cada nivel dice que no fueron ellos, ¿verdad? Y tiran la culpa a alguien más, al contratista, al subcontratista, el que sea, y se escapan. La ley protegerá a los trabajadores sin documentos, pero sobre todo busca evitar más muertes. 500 trabajadores perecieron desde la muerte de Carlos. Los trabajadores de Nueva York no solamente buscan celebrar esta ley, sino también compartirla con otros trabajadores alrededor del país para que también estén protegidos como ellos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches. A 10 años de la aprobación de DACA, el alivio migratorio enfrenta la misma incertidumbre que ha marcado su vigencia desde que fue aprobado por el expresidente Obama. La incansable lucha de los Dreamers por una legalización completa no ha dado frutos y ahora casi 80 mil jóvenes aptos para solicitar DACA por primera vez están en el limbo por una demanda pendiente. Jaime García tiene el reporte. Con el sueño de obtener una legalización completa guardado en su equipaje, Fátima Flores es una de las decenas de jóvenes con DACA que viajó de Los Ángeles a Washington, D.C. en un intento por sacar del estancamiento político la promesa de una legalización hecha por el presidente Joe Biden. Porque puedo despertarme un día y como lo que está pasando ahorita en las cortes, DACA puede ser completamente revocado. Su viaje se realiza en la víspera de que este miércoles se cumplan 10 años del inicio del programa DACA, creado por orden ejecutiva del presidente Obama. Es como un poco increíble que después de 10 años sigamos luchando tan siquiera para mantener DACA. Es una delegación con 8 jóvenes con DACA, uno que aún no lo consigue y una madre de familia. Estamos con la incertidumbre todos los días y se irá a acabar y lo irán a renovar. Este mes de julio una corte de apelaciones decidirá si mantendrá la protección de la deportación y el derecho a trabajar del programa DACA. Sabiendo que la corte de apelación del quinto circuito tradicionalmente ha fallado en contra de programas pro inmigrantes, se está especulando que sería más fácil cambiar la ley de registro. A los 611 mil jóvenes con DACA vigente les surge que el Congreso apruebe el cambio en la fecha de registro de la ley de inmigración, como fue propuesto en la ley Build Back Better del presidente Joe Biden. El cambio sería en vez de 1972 empujar la fecha a solamente comprobar que han estado aquí antes de enero primero 2010. Vamos a tener varias reuniones, ya las tenemos programadas con miembros del Congreso. Hay que recordar que tenemos los votos en las dos cámaras, va a la presidencia, la firma y ya estuvo. En Los Ángeles, Jaime García. También en México los albergues de Reynosa para migrantes están completamente llenos. Decenas de familias, principalmente haitianas y centroamericanas, hacen largas filas desafiando las altas temperaturas, esperando un cupo en los refugios, mientras sus casos de asilo son evaluados en los Estados Unidos. Marlene Guzmán nos habla de esta situación. Quisiera llegar allá a Mississippi donde está mi papá para que me pueda mejorar y no siga enferma. La pequeña Génesis de nueve años sufre de epilepsia. Ella y su madre cruzaron a Estados Unidos hace dos semanas, pero las devolvieron a Reynosa, México. Pasan horas frente al albergue Senda de Vida 1 con la esperanza de recibir ayuda, pero por la situación médica de su hija se les complica. Por esa razón no quiero ir a hacer fila con ella, porque por la calor me la pone enferma, le convulsiona más. Cuando yo venía en camino de Honduras para acá, varias veces me convulsionó por motivo de la calor. Nosotros verdaderamente por el momento, por la situación que estamos en los albergues, estamos totalmente saturados. No se dan abasto, pues cada día están llegando de 300 a 350 familias, en su mayoría haitianas, que ven este albergue como un puente de ingreso a Estados Unidos. La aglomeración de gente es bastante, tanto afuera o adentro del campamento tenemos que tener un control. Sin importar el calor extremo, se forman en las largas filas por horas pidiendo que lo registren. Mucha gente habla sobre la lista, la lista no tiene nada que ver con ir a los Estados Unidos. La lista es para que las personas puedan ingresar en el albergue. Las donaciones de comida no son suficientes para la cantidad de migrantes hospedados tanto afuera como adentro de los dos refugios. Mientras tanto, la espera para decenas de familias en este albergue de Reynosa se hace cada vez más larga. Viviendo bajo estas condiciones, los niños durmiendo en cartón sobre grava, sin saber cuánto tiempo más tendrán que permanecer en estas condiciones. Muchos niños, no hay espacio y la verdad que en las carpas viven hasta tres familias. Nueve, ocho personas en una sola carpa. O sea, él no se da abasto y aún así solo está sumando, sumando y no resta. El segundo albergue a solo metros de distancia los invade la incertidumbre. Aunque según el pastor Silva, aún están llevando unas 35 familias al puente de Hidalgo-Reynosa para que ingresen a Estados Unidos para solicitar asilo. En Reynosa, México, Marlene Guzmán, Univisión.